Todo se encuentra listo para que el equipo de los Conejos de Tuxtepec inicie la temporada regular en la tercera división profesional de la Federación Mexicana de Fútbol y sobre todo haga su presentación en el Coloso del Guillermo Hernández Castro donde además se dará a conocer al director técnico del equipo tuxtepecano, así lo dio a conocer Arturo Pacheco Álvarez, jefe de deportes del Ayuntamiento Municipal. Dijo que la plantilla de jugadores que integrarán este equipo profesional será en su mayoría tuxtepecanos ya que lo que se busca es dar a conocer a las nuevas promesas cuenqueñas y señaló que en este circuito será la mejor opción para promover el talento tuxtepecano además de contar con el respaldo total del Ayuntamiento. La verdad el presidente siempre nos había dicho de que se beneficiara a la gente de aquí, la gente tuxtepecana es la que va a tener mayoría en el equipo de tercera división ya que ese es el objetivo, promover el deporte entre los tuxtepecanos. El respaldo del Ayuntamiento es darle todas las facilidades para que el equipo tenga todo lo necesario, remodelaciones en el Hernández Castro para que se adecue a lo que necesita un equipo de tercera división, material deportivo, uniformes, el director técnico que ya pronto se va a anunciar quién es y todo lo necesario para que ese equipo pueda salir adelante. Por otro lado mencionó que el proyecto de estructura del estadio de Guillermo Hernández Castro va avanzando y dijo que para el mes de agosto, fecha en que inicie la temporada de balompié profesional ya deberá estar culminada y con todos los servicios que exige la norma de la Federación Mexicana de Fútbol para la comodidad de los deportistas y de los aficionados que asistirán a apoyar al equipo de casa. Por otro lado afirmó que este inmueble lleva un 70% de pintado en toda su estructura para que quede en óptimas condiciones que se contemplará con un gimnasio al aire libre dentro de las instalaciones, además de que se agilizará el proyecto de remodelación para los baños de este estadio. Por último mencionó que también están recorriendo las comunidades para que se dé la rehabilitación de los campos y las canchas de estos lugares y se siga habilitando el deporte en todas sus disciplinas. Mire, nos hemos dedicado más a la rehabilitación de campos y de canchas, no solo tanto de las municipales que están aquí en el casco urbano, sino también de todas las comunidades y de las colonias. Ahorita, todas las semanas he estado recorriendo las comunidades, el día de mañana voy a estar en Rancho Nuevo como tal, el miércoles en el Porvenir y el jueves en San Bartolo, viendo las rehabilitaciones de los campos para que sean óptimas condiciones para que la gente de las comunidades pueda salir a practicar deporte en sus mismos campos. Con información de Alejandro Morales, reportó Ernesto Bamboli Joven.